Hoy camino por las calles de mi barrio Las calles que me invitan a rodar Las calles que me vieron crecer Y también me vieron jugar El sol y las estrellas La luna apuntándolo a los dos Tomo tu mano y miro al cielo Esto quedará en mi corazón Quedará en mi corazón Seguiré por estos caminos Lleno de recuerdos Este es el vacío Tritan Suárez va dormido Hasta los momentos de más frío Seguiré por estos caminos Lleno de recuerdos Este es el vacío Tritan Suárez va dormido Hasta los momentos de más frío ¡Gracias! Gracias por ver el video.